Música Señor Alcalde del Instituto de Vilcabamba, Ingeniero Justo Condori Señor Gerente de Infraestructura, Ingeniero Residente David Silbera de nuestro puente pasarela resistente Chuanquiri les doy la cordial bienvenida hoy día 29 de mayo 2019 en esta bonita ceremonia que es nuestra inauguración de nuestro puente pasarela y asimismo agradecer por esta obra que se ha ejecutado en nuestro sector en beneficio de todos los pobladores que nosotros los señores, los que vivimos acá en Resistencia y Chuanquiri estamos plenamente agradecidos por su buen gesto de nuestro señor Alcalde y por la ejecución rápida que ha realizado el Ingeniero Residente agradezco a todos los que han trabajado agradezco a la Junta Directiva y a la población por haber hecho real nuestra obra muchísimas gracias señor Alcalde del Instituto de Vilcabamba, Ingeniero Justo Condori Luque señores regidores de nuestra cuenca de San Miguel señor Ingeniero Gerente de Infraestructura ingeniero David, residente de esta importante obra a todos nuestros hermanos presentes a todos los miembros de la Junta Directiva de esta importante obra a todos los nomás, a todos los senos, buenas tardes en primer lugar, quiero felicitar y agradecer a nuestro Alcalde Distrital por esta decisión de poder concluir esta obra pues que va a ser en beneficio de todos nuestros hermanos de los sectores de Resistencia de la Unión del Empate, Chuanquiri y en sí, de todos los valles de San Miguel porque esta vía es la vía más rápida que nos permite transitar pues señor Alcalde estoy muy agradecido hablando de todos mis hermanos de este sector de Resistencia, Chuanquiri también a todos nuestros funcionarios que han puesto pues el esfuerzo para así de esa manera pues poder concluir con esta obra importante igualmente también felicitar al Comité Directivo de esta importante obra a todos los vecinos que también han sumado el esfuerzo para que así de esa manera pues pueda darse realce esta ejecución de esta obra hermanos, agradecido y agradecer también a todos los que están presentes aquí por habernos visitado muchísimas gracias señor Alcalde de la Municipalidad de San Nicabamba señores regidores señores funcionarios señoras y señores de la Resistencia tengo ustedes muy buenas tardes bien, si bien es cierto nosotros hemos sido residentes de la obra Puente de Resistencia hemos iniciado esta obra en el mes de febrero prácticamente debido a que enero hemos recepcionado la situación actual ¿cómo se ha encontrado la obra? básicamente vamos a explicar claramente de que esta obra el año pasado ya se ha elaborado desde el 10 de noviembre hasta el 12 de diciembre más o menos dos meses y algunos días se han estado elaborando ya ¿no? en donde lo cual han ejecutado este prácticamente un mínimo ¿no? un mínimo avance donde solo teníamos de repente Zapata no la teníamos ¿no? y Zapata solo de la margen derecha donde el gasto ya habían devengado era 200 mil ¿no? si bien es cierto también vamos a aclarar que el presupuesto de la obra total es 700 mil entonces únicamente para nosotros solo quedaba 500 mil ¿no? donde se nos asignaron si bien es cierto al 100% y a la fecha la obra se encuentra concluida de repente con un gasto de 400 mil donde tenemos todavía pequeñas cositas para devengar que a la fecha tenemos todavía un saldo de 100 mil ¿no? ¿qué quiere decir? que tenemos sobrante dinero entonces eso de repente ha sido porque hemos tratado de correr en lo posible nos hemos programado semanalmente de repente hemos estado molestando a las oficinas correspondientes como es logística donde de repente ha dificultado la llegada de los materiales ¿no? acá todos son conscientes donde de repente el cable ha demorado bastante ¿no? también ha sido una dificultad ¿no? la estructura metálica ha demorado bastante también es una dificultad todos saben ¿no? y así ¿no? varias cositas nos han dificultado bastante y sobre esa base a pesar de eso de repente hemos tenido que cumplir en el tiempo que corresponde la obra ¿no? y de repente lo más importante vamos a decir ¿no? de que este la dificultad más grande que hemos tenido acá la obra es en el tema de acarreo aparentemente parece la obra este construirlo fácil no entra nada de piedras no entra nada de agregado ¿no? la piedra hemos tenido que acarrear del río ¿no? ha sido una dificultad muy grande para todos imagino todos los han cansado los han sufrido hasta es más de repente se han molestado para el residente porque les he hecho trabajar desde muy temprano de repente ¿no? hubieron un hogar donde han comenzado 5 de la mañana no van a dejar metis señores ¿no? hasta de repente han terminado 6 de la tarde ¿por qué? porque trabajar en base a metas ¿no? pero es una dificultad que de repente hemos pasado con el tema de piedras los agregados felizmente también hemos podido acarrear del río porque era un agregado que de alguna manera de acuerdo a las pruebas de calidad de concreto está dentro de los parámetros se ha utilizado el río ¿no? entonces a la fecha hoy la obra está concluida dentro del plazo establecido señores ¿no? y lo más importante ¿no? se ha respetado digamos las normas técnicas ¿no? como corresponden ¿no? por ejemplo si se dan cuenta es que los cables es de 1 en 4 es de tipo galvanizado ¿no? es extra reforzado donde este cable no va a dificultar de repente en ningún momento por lo menos 50 años lo van a ver el cable no se va a mover señores igual el pórtico va a aguantar señores ¿ya? el único que de repente va a dificultar es la estructura metálica señores el acero se corre por la zona de la precificación rápido se va a correr entonces eso nomás vamos a pedir de repente más adelante con un memorial a la oficina de mantenimiento para que se haga el mantenimiento correspondiente ¿no? un otro también que les quiero aclarar es que este puente es netamente peatonal el peatonal es una carga móvil de una persona que circula ¿no? y si ingresamos con carro ya no sería peatonal señores claramente la norma nos dice que únicamente es peatonal hay que cuidarlo ¿no? no hay que estar de repente pasando con motocarga velocidad de repente con motos ahí viene ¿no? si se puede pasar con motos pero con cuidado señores porque se van a tener que astillar de repente un momento cuando va a llover va a resbalar es una dificultad tener puente con motos señores eso sí es una recomendación de mi persona donde únicamente es peatonal entonces como es una infraestructura que es nueva moderna solo únicamente yo quería de repente que hay que cuidarlo nomás señores ¿ya? todos los que han trabajado que ahora saben que es dificultoso hacer el nombre es una dificultad muy grande ¿no? los que saben ¿no? pero aparentemente parece la obra fácil no así fácil señores hemos tenido muchas dificultades desde acarredo de materiales abastecimiento de material el traslado de material y un montón de cosas ¿no? entonces yo voy a concluir diciendo que a la fecha la obra se encuentra concluida al 100% sí nos ha sobrado un poco de presupuesto lo cual imagino se va a tener que disponer para seguir haciendo más obras señores ¿no? de repente eso es importante ¿no? hasta ahí nosotros digamos como técnicos a cumplir la meta hacer el puente por servicio de la población y sobre esa base ya después nosotros nos vamos a otro lugar ¿no? así como recién ¿no? me hacen una pedir disculpas a la población de repente muchas veces hemos discrepado hemos peleado ¿no? ¿por qué ingeniero usted solo contrata 8 o 10 personas? ¿por qué? porque es mi programación señores ¿no? tengo que hacer cumplir mi programación tengo que cuidar el dinero que tiene la obra ¿para qué? para que la obra se concluya ¿no? muchas veces yo como residente puedo contratar muchas personas pero un ratito podemos gastar la plata y luego vamos a estar pidiendo amplio eso de presupuesto ¿no? entonces eso es algo que a mí no me agrada ¿no? desde antes de repente el presidente también ya tenía un poquito de malestar con mi persona debido a que no le he recibido mucha gente con quien no era necesaria pero sí después en el carrero ¿no? hubo momentos donde trabajaron hasta 30 35 personas ¿no? señor presidente entonces se le ha dado espacio a todos señores ¿no? a todos a todos ¿no? hasta donde se pudiera ¿no? pero ¿qué vamos a hacer? el puente siempre se les ha hecho señores que el trabajo es dirigido para todos ya por 20 30 días se necesita tanto personal y va a ser así siempre claro después de ser desecho ¿no? entonces lo más importante a la fecha mi persona cumplió mi meta ¿no? que les he hecho yo únicamente venía a construir el puente ese desecho desde un principio y ahí está el puente señores les entrego señor alcalde ingeniero Augusto Condori colega regidor señor gerente de restura señor jefe de supervisión ingeniero residente de esta obra ingeniero jefe de mantenimiento señor alcalde señor presidente señores de la junta directiva y compañeros y compañeras de la comunidad de la resistencia para mí es grato dirigirme en esta oportunidad para felicitarlo a la decisión iniciativa del señor alcalde creo que esta obra ha sido priorizada y aprobada la decisión del consejo para que prioricemos esta obra gracias de repente a la iniciativa de acá del señor alcalde así mismo también felicitar al señor ingeniero residente de esta obra que lo hizo bueno está bien bonito acabado creo que es lo que se quiere en su momento en tiempo programado tal vez de un buen residente creo ante todo esto quiero disculpar también del ingeniero tal vez que también un poco muchos llamaron la atención de repente sin darme cuenta pero llamé la atención en varias oportunidades que no estaba de repente en dos en tres no le encontraron en obra por eso un poquito también que se está sin embargo el ingeniero estaba haciendo todos esos algunos accesorios hay veces el residente mismo tiene que estar evaluando para de esa forma los proveedores también decir esta tarea de acción que queremos en ese sentido de repente no le podría entender pero sí se ha superado y tal vez como mi persona como regidor de obras es mi exigencia y no solamente al ingeniero sino a todos los residentes a nivel de Vilcabamba que están incutando las obras es mi deber y es mi obligación de exigirles que avance con las obras que están programadas para este año en su plazo en su programación por el tiempo de ejecución tiene que acabarse la obra si no no seríamos residentes no seríamos gestión sino tiene que acabar en el plazo determinado la obra y el tiempo de ejecución entonces creo en esa parte acá el señor residente de esta obra ha cumplido las metas bueno es lo más importante bien señores compañeros y compañeras de resistencia y todos los sectores adelaños a partir de este momento entra en funcionamiento en uso bajo esta responsabilidad les entregamos este puente sería acabadito tal vez yo digo menciono también esta es la primera obra puente colgante metálico es a nivel de Valle de San Miguel por qué no decir también a nivel del Espíritu de Miracabamba creo que lo están apreciando es el mejor puentecito ojalá de Dios mediante sepan cuidar también a ustedes que se preocupen no estén maltratando también compañeros esta obra es de todos ustedes de todos nosotros todos los transigentes que caminen que pasen por este puente son los compañeros de de Azumbayo de Villa Carmen de Resistencia para arriba hasta Chultabamba con civilidad speed to pump para eso cuando no hay carro tenemos que transitar a pie y pasarnos por este lugar hemos pasado los mejores momentos más difíciles teniendo una barroya ahora sí con garantía pasarán no con toda garantía y compañeros lo único que lo requieren es cuidar aquí está vuestro puente ahí está vuestra obra por su sacrificio ha hecho clamor de la junta directiva también al señor presidente felicitarla por la exigencia a la junta directiva por la participación por las fuentes a protección de todos esos compañeros es un sacrificio que hemos hecho todos han comandado si vamos a lograr nuestras obras así la participación de la comunidad ustedes la junta directiva los ingenieros el alcalde los regidores vamos a lograr muchas cosas compañeros y ustedes también aportan como lo han aportado en Fainas han participado vamos a hacer muchas obras compañeros es lo bueno y de este sector de resistencia en cuanto siempre cuando hemos lanzado la horaria también hemos participado en Fainas Fainas en el sector ahí está y a mí me consta compañeros entonces en sentido señor alcalde para terminar la solicito esta es su primera obra de esta gestión señor gerente esta es tu obra señor gerente de su provisión señor residente colega regional está en nuestro sacrificio con la participación del pueblo no se podía hacer también muchísimas gracias señor alcalde señor teniente alcalde de la municipalidad de la ciudad de la ciudad señor alcalde del centro poblado de Iubeni señores ingenieros público presente con todos ustedes muy buenas tardes bueno para mí es un honor tomar la palabra en esta linda tarde en este hermoso sector de resistencia para entregar esta hermosa obra que apreciamos enfrente y va a ser el beneficio de todos para nuestros hermanos estudiantes para los transyuntos así como bien claro menciona el ingeniero Dionisio que vienen desde la parte alta y también felicitar la participación de ustedes de la ciudadanía de las comunidades que han podido trabajar acá para poder hacer realidad de esta obra en ese sentido también felicito al residente al ingeniero David Silvera por haber cumplido en la meta trazada esta hermosa obra en ese sentido también la participación como regidores nosotros también hemos estado presentes aquí insistiendo exigiendo para que esta obra terminara en el plazo determinado y en ese sentido también felicitar al alcalde por la decisión que ha tomado en nuestro hermoso Valle de San Miguel de seguir continuando con las obras y también agradecer la participación de cada una de las autoridades de nuestro Valle de San Miguel muchas gracias hermanos del sector de resistencia hermanos del centro poblado de Chuaquiri solamente para agradecer por ese calor por ese aprecio que ustedes tienen es la primera obra que estamos inaugurando en los primeros cinco meses y así sucesivamente también tenemos en Cuenca Vizcalamba y que ya tenemos concluido lo que es pistas veredas de Ullara también estaremos inaugurando pistas veredas de Huancacalle y muchas obras que hemos concluido este año hermanos realmente este año se ha agilizado se ha corrido con los tiempos y se ha ahorrado el presupuesto en cada una de las obras hermanos entonces sobre todo hermanos acá quiero felicitar al ingeniero residente ingeniero David esa obra es suya es lo que has plasmado como profesional les felicito y al mismo tiempo felicitar acá al supervisor del proyecto al ingeniero Nico y al mismo tiempo felicitar al ingeniero Walter que es el gerente de infraestructuras y todos los técnicos ingenieros todos los asistentes todos los trabajadores mano de obra calificada oficiales operarios peones todos que hemos hecho un esfuerzo para que esta obra se concluya y fruto de eso hoy día estamos recibiendo hermanos sinceramente felicitaciones también al cuerpo a los regidores al ingeniero de unicio al regidor Smith Chigna que ellos estaban día a día atrás de esta obra exigiendo los requerimientos exigiendo los cumplimientos exigiendo los trabajos tal vez a veces un poco nos incomodamos pero hermanos así tiene que ser cuando el trabajo es coordinado cuando el trabajo es exigido hermanos salen los resultados se han ahorrado en casi todos los proyectos hermanos que están cumpliendo hermanos eso quiere decir que hay eficiencia hay eficacia hermanos en ejecución y además también agradecer a toda la población hermanos del sector de resistencia sector de Chonquibre hermanos ya tenemos una infraestructura que años años que hemos tenido ya tengo conocido hermanos que esta puente pasarela tiene por lo menos algo de 10 años que han tenido esa necesidad hermanos han presentado demorales solicitudes tal vez esta vez se ha cristalizado estamos entregando el proyecto hermanos una obra hecha una obra tan hermosa hermanos va a depender de cada de ustedes cuídenlo es de ustedes hermanos esa obra va a permitir el transporte el traslado el traslado de los productos de la parte alta y así mismo el tránsito el tránsito de los estudiantes que asisten a sus centros de estudios en el centro poblado de Chonquibre hermanos estamos muy emotivos es el fruto del esfuerzo de todos nosotros solamente me toca agradecer felicitar a cada uno de ustedes hermanos esa obra es de todos nosotros hermanos muchísimas gracias muy buenas tardes señor alcalde distinguidas autoridades vecinos vamos a proceder a poner en funcionamiento a ver una dos y tres ahora un aplauso señores autoridades pobladores en beneficio de la población este puente de resistencia el presidente el día de hoy ahí ya tenemos también la presencia del señor presidente quien también hace el corte de la cinta para hacer el ingreso y hacer uso de este puente pasarela metálico resistencia a ver vamos a darle a la rotura del champán a la cuenta de tres a ver una dos y tres es una prueba nomás es una prueba ahora sí ahora sí aplausos ahora sí ahora sí autorizado para ingresar al puente pasarela vamos a invitar al señor alcalde así mismo también a nuestros regidores a nuestras autoridades a nuestro equipo técnico beneficiarios vecinos ahora sí es una alegría es una fiesta en este puente pasarela para hacer el ingreso y una pasadita una vueltita por el puente de nuestras autoridades así de esta manera señoras y señores acto de esta ceremonia protocolar en este puente resistencia beneficiará a todos nuestros vecinos del sector de resistencia así mismo también a todos nuestros hermanos transparentes lo que une al centro poblado en este momento así de esta manera asolidó con nuestras autoridades beneficiarios puente resistencia de 15 toneladas cuidado con el peso muy bien entonces así de esta manera asolidó el puente nuestras autoridades de la municipalidad digital de Vicaramba beneficiarios y así nuestro puente incluye nuestros beneficiarios 160 metros de los de la Unkutuk puente mecánico harán uso nuestros reservados los beneficiarios para transportar nuestras cargas a un servidor de la Unkutuk al centro del altop énormément y un puente pate beneficio de exporación libertad y el director de la Unkutuk de la Unkutuk es la primera obra Gracias. Gracias. Servido, señor Solano. Para este acto, por favor, ya lo invitamos a nuestro alcalde, al ingeniero Justo Condori, los señores elegidores, presidentes, señor alcalde, procedemos, creo, por favor, a la cuenta de tres. Podemos proceder, entonces, uno, dos, tres. Qué bonito. A ver, vamos a dar lectura a esta placa recordatoria que dice, Municipalidad Distrital de Vilcabamba, obra, creación del puente pasarela sobre el río San Miguel en el sector de resistencia Chubanquiri, cuenca de San Miguel, distrito de Vilcabamba. Alcalde de Ingeniero Justo Condori Luque, gestión 2019-2022, contigo, y todos trabajando por el futuro. Cuenca San Miguel, mayo, 2019. ¡Aplausos, señores! Que bien, entonces, ahora sí, oficialmente, al servicio de nuestros hermanos de resistencia, este hermoso puente pasarela, cuídelo, trate lo bien, y listo. Ahí estamos nosotros también para visitarlos. Bien, entonces, así de esta manera, se ha hecho la inauguración de este puente pasarela de resistencia aquí en el río San Miguel. A ver, vamos a invitarte a la vía, tenemos el brindis de honor, tenemos el brindis de honor con todas nuestras autoridades, nuestro alcalde que está presente en estos momentos, haciendo la entrega a todos los beneficiarios de resistencia. Señor alcalde del distrito de Vilcabamba, señor teniente alcalde, representante del valle de San Miguel, joven y efemistija de parte alta de concibidado, señor residente de la obra, señor este supervisor de la obra, y señores funcionarios de diferentes áreas, y el señor coordinador del valle de San Miguel, señor alcalde del centro poblado de UBN, y vecinos del valle de San Miguel de diferentes sectores, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a nuestro alcalde del distrito de Vilcabamba, que esta obra de repente nos está dejando un recuerdo, para que se dé este remisio, compañeros vecinos de valle de San Miguel, sector de resistencia, vecinos anexos, nosotros hemos visitado en primer lugar al distrito de Vilcabamba, con el señor teniente de nuestro sector y con mi persona, y lo cual nuestro alcalde nos ha dicho, no se preocupe, ya no venga muchas veces, porque el remisio pronto se va a iniciarse, por tal motivo ese día nos hemos regresado alegres, ya no hemos vuelto más a la oficina, y verdaderamente nuestro alcalde lo que se ha comprometido, nos lo está entregando. Muchas gracias, señor alcalde, a todos los funcionarios, señor Dionisio, el teniente alcalde, señor Edmier, y a todos los seguidores, muchas gracias. y después agradecerle también a los vecinos de este margen derecha, que es el sector de Chubanquire, al señor Hugo, su esposa, la presidenta representa aquí, y de margen izquierda, a la señora Ñeves Quintanilla, y a la señora Eva Barazorda, lo que nos ha dado ese acceso para que se haga ese puente. Lo interesante, compañeros, ese acceso de las personas beneficiarios es lo importante, si no hay ese acceso, de repente no nos da acceso, yo creo que nunca se puede hacerse cualquier obra. Es lo interesante, señores, en cualquier sitio, es lo interesante, si no, por más que queramos cualquier obra, de repente, como queramos, nunca podemos obtener. En otro lado, compañeros, decirle también a los señores juntas directivas, a los señores beneficiarios del sector de Resistencia, o no, en parte de repente, gracias a lo que han puesto ese esfuerzo, más que todo a mi junta directiva, yo me persona, este sacrificio es, de repente, no es así por así. Cualquier gestión, cualquier alcalde, cualquier funcionario que entra, por más que quiera hacer obra, así por así no puede hacer, porque el primer valor es cuando junta directiva entra, tiene que caminar, tiene que luchar para su pueblo. Si verdaderamente es junta directiva, quiere futuro para más, por eso se hace, si no, nunca se va a hacer nada, señores compañeros, por eso, compañeros de diferentes sectores, cualquier junta directiva que entre, hay que esforzar, hay que luchar para el pueblo. Si esta gestión tiene mucha voluntad, mucho cariño, de repente, con todos los funcionarios, entonces, hay que lograr a lo máximo, señores, de repente, otra gestión entra, ya no va a ser igual, señores, es lo que les ruego, a la junta directiva, cuando ponemos, hay que apoyar, hay que esforzar, es lo bueno, igual a nuestro alcalde, a los regidores, a los funcionarios, conversaremos, ambos juntos, entonces, yo creo que lograremos muchas cosas, muchas gracias, señor alcalde, señores regidores, funcionarios, muchas gracias a todos los beneficiarios que han luchado con este puente, muchas gracias a las personas que nos han dado ese acceso, gracias por eso, esto es lo que siempre queríamos, ahora si ya no tenemos problema de la oroya, que alguien se va a caer, los niños se van a caer, esta obra no es solamente para el sector chuanquero de Sestinche, es a nivel Valle San Miguel, es una obra grande, día y noche caminaban a la oreja también, ahora si ya no hay ese, ya no hay esa preocupación de esto, muchas gracias, señor alcalde, señores funcionarios, señores regidores, a todo el pueblo, buenas tardes, bueno, haremos un brindes, un salud con todos, señor alcalde, muchas gracias, a ver, salud, salud, por lo que va a ser duradero esta obra, salud con todos, salud, 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 yo también, salud. Salud. Salud.